¡Suscríbete al canal! Cuando se acaba, rascándome los huevos, quitándome el pijama, ahí no hay nada Cruzando el barrio, cruzando miradas, cruzando maderos, cruzando jurratas Quiero hacer dinero, quiero hacer plata, pequeña chica, está todo liada La vida es demasiado complicada, sobre todo cuando todo da la espalda Como Chicho, terremoto entre faldas, en realidad no es la ciudad esa jampa Prefiero mi dinero, pero sé que tarda Pequeno chico Pequeno chico Pequeno chico Pequeno chico Pequeno chico Pequeno chico Aquí en Pobles Seikers Manito para que me veáis a un poco de ruido, ¿vale? Tieneis rollo trap, rollo africanos Un rollo Mr. V dentro y poco de ruido también Para que me hagan un poco de ruido, ¿vale? Gracias.